¿Y hoy no te llevas con tu mamá? No, con nadie. ¿No les hablas? ¿Ni en Navidad? No. ¿Ni a tus papás, ni a tus hermanos? Nada. Bueno, mi hermano fue otra historia porque mi hermano también terminó huyendo de mi casa. Mi hermano tuvo un tema de depresión fuertísima. O sea, de una depresión que yo pensé que ya no lo iba a sacar. Hubo temas súper graves y lo tuve que sacar también de casa de mis papás. Actualmente vive conmigo. Ok. O sea, mi hermano también está distanciado. O sea, ahí queda claro que no porque tenga el mismo apellido que tú o la misma sangre es familia, ¿no? Familia es quien te procura, quien te cuida, quien es amable contigo, quien te apoya, quien está contigo en las buenas y en las malas, ¿cierto? Siento que acabas de tocar un tema de que subrayen like con Sharpie. Yo te voy a decir algo. Aguantamos mucho por el título y aguantamos mucho por la unión de sangre. Y no se vale, Joni. O sea, una familia está para decir, igual y encuentro en ti y en mí diferencias, estás bien pinche rara o eres súper diferente, pero estoy para potencializar esas diferencias. Y decir, tú puedes pensar diferente a mí, ¿qué necesitas para brillar? O sea, ¿qué necesitas de mí como contención familiar para que tú brilles más? Cuando tu familia te dice, cabes en este molde y no sirves para nada más, te tienes que plantear si es seguro estar ahí. Y te tienes que alejar con amor, con comprensión, con entendimiento. Pero Mary, no es para estar ahí.